Tizuncito Bar, Tizuncito Bar, en su nueva administración, solicitamos chicas, ven y únete a nuestro equipo de trabajo, excelente ambiente laboral, buen sueldo. Para más información llámanos al 771-197-3616, anótalo bien, 771-197-3616, Tizuncito Bar, San Juan Teotihuacán, Carretera México Tulancingo, es una empresa de New York, Men's Club, Pachuca, Tizuncito Bar.